Que pasa tal, un nuevo video de Far Cry para el canal Este video vamos a jugar al Far Cry 5, hombre, obviamente, he dicho el nuevo video de Far Cry Vale, vamos a seguir como lo dejamos en el ultimo capitulo Que fue en directo, esta tarde a las 5 haré otro No, y a lo mejor hago otra cosa antes Creo que voy a subir algo de Fortnite antes, no sé Continuar Te lo dije Yo soy loco Muchas gracias ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Vale, por fin. ¿Para elegir mi compañero? A ver. Quiero a... Este. Es que es muy eficaz el chaval. No, no, esperar. Quiero probar la chavala. Se ha roto una puerta. La chavala de esto. A ver, ¿qué misiones tengo yo? A ver. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. La misión que estemos... Es que esto no me apetece un mojón. Ah, no. Que esto está más cerca, vale. ¿Qué pasa,郎? ¿Qué pasa,郎? Espera, hay una cosa más Por santo Ahí ahora mismo voy Voy a ir Fío del muerto Creo que voy a ir luego a por ahí No, entonces Este desafío ¿Qué me dan? Por eso, tío A ver, tengo habilidades ¿Es eso así? ¿Qué coste? No puedo Comprarme nada A ver, y esto Pumir vuelve más rápido cuando sufre una gripe Ah, vale, eso Para eso Pauir No 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 A ver, creo que tengo que poner un marcador. ¡Vale! ¡Ay! ¡Aaah! 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 Voy a intentarlo No nos separemos Cobridme Me muevo, cobridme el culo Vale, puedo hacerlo Que pereza los reyes A ver Necesito un minuto Yo te cubro Voy para allá Voy, defenderme Te cubro No es así Voy a moverme Tiraré por aquí ¿Qué puedo hacer? Es hora de morir Recibido Buah, tío Me ha entrado un lagazo Por la actualización Y esta del Fortnite O sea que ha... Agente, aquí el Pastor Jerome Ten cuidado Ten cuidado si pasas por la granja de cerdos Woodson Los sectarios matarán a los rehenes si te ven Tienes que atacar con sigilo Es la única forma de mantenerlo escondido A ver... A ver... Cerdo A ver... A ver... Entonces... Entonces... Hay que... Hay que... Con sigilo ¿Cómo se puede hacer esto? Vale Hay un perro, uno ¿Lo puedo matar a todos? Ya, pero es que si no A lo mejor me matan al rehen Tírale por aquí Vale Ya, ya, ya Te voy Cubridme Entendido Voy justo detrás Voy a moverme Vale, entendido ¿Sobridme, me muevo? Ahí es ¡Estados Unidos de América! 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 A ver, espero Con voy armado Con voy armado Ah, vale, que hay dos convoys Me ha liberado todo eso Buah Vale Me voy a hacer esto Acabo de hacer dos Pobellito Veré, que puedo hacer Eso está hecho Yo voy Estoy conmigo Cubridme Agente Hoy he dado la mano a los rehenes Y hemos rezado Hemos pedido a Dios Que nos abra las oportunidades Hay gente que nos necesita Cuantos más salvemos Más posibilidades tendremos en esta lucha Yo ofrezco refugio Y tú Seguirás guiando al rebaño A casa Veré, que puedo hacer He entendido Contactos más salvemos Los mares Los mares Los mares Tiene que poner del Voy a intentarlo. ¡Ahora mismo! ¡Eso mucho! ¡Te acompaño! ¡Ahora, hombre! ¡Argeno, hombre! ¡Cubridme! ¡Me muero! ¡A la orden! ¡Cubridme! ¡Ah, tío! ¡Sí, es un normal! ¡Respaldadme! ¡Ah! 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 ¡Argeno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Shh! ¡Santo cielo! ¡Lo has logrado! ¡Has salvado el enviudador! Ahora la secta irá por ti con toda la caballería. ¡Cárgate a todos como sea! Mi padre le puso cañones a eso. No te cortes, agente. Dispara. No te cortes, agente. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Santo cielo! ¡Lo has logrado! Has salvado el enviudador Ahora la secta irá por ti con toda la caballería Cárgate a todos como sea Mi padre le puso cañones a eso No te cortes agente, dispara ¡Suscríbete! "... Ев families a used theseis El tenían octámide ...채Frame Saiyajajaja Do you think I can not forget ¡Suscríbete! 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 No puedo creer lo que veo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Adiós.